Separados, hoy estamos, no cumpliste tus promesas de amarnos. Recuerdos, recuerdos que me sangran, todo el alma, tu presencia, me hace falta. Vuelve, ya no me hagas llorar, no es igual, si tú no estás. Vuelve, que todo es solida, alumbra mi sendero, no quiero oscuridad. Separados, como extraños, mis sentimientos, mi rodar, con tu partida. Vuelve, ya no me hagas llorar, no es igual, si tú no estás. Vuelve, que todo es solida, alumbra mi sendero, no quiero oscuridad. Vuelve, que todo es solida, alumbra mi sendero, no quiero oscuridad. Gracias por ver el video